Amor, desde la sombra, desde el dolor, amor, te estoy llamando, desde el pozo asfixiante del recuerdo, sin nada que me sirva ni te espere. Te estoy llamando, amor, como al destino, como al sueño, a la paz. Te estoy llamando con la voz, con el cuerpo, con la vida, con todo lo que tengo y que no tengo, con desesperación, con sed, con llanto, como si fueras aire y yo me ahogara, como si fueras luz y me muriera. Desde una noche ciega, desde olvido, desde horas cerradas en lo solo, sin lágrimas ni amor, te estoy llamando, como a la muerte, amor, como a la muerte. Pasa el silencio, pasa el dolor, afuera llueve otra vez, escribo cartas sin destinación, y miro el tiempo pasar. Pasan las horas en el reloj, mientras recuerdo tu piel, tu cuerpo es agua, gotas de mar, o la que quiere volver. Duele tu ausencia al amanecer, duele tu ausencia al atardecer. Cuando la noche empieza a caer, pregunto dónde andarás, enero muere al atardecer, seré una sombra de ayer. Más lejano el tren de las dos, otro que supe perder. Piense en me llama en la pared, y me ofrece un girasol. Duele tu ausencia al amanecer, duele tu ausencia al atardecer. Música Cuando la noche empieza a caer, pregunto dónde andarás Enero muere el atardecer, quién sabe dónde andarás